¡Suscríbete! Sería de la misma rabia ¡Upa! ¡Ay, hombre! En mi nota soy extenso A mí nadie me corrige En mi nota soy extenso A mí nadie me corrige Para tocar con Lorenzo Mañana, sábado, día es la virgen Para tocar con Lorenzo Mañana, sábado, día es la virgen Me llevo a él o me lo llevo yo Pa' que se acabe la vaina Me lleva a él o me lo llevo yo Pa' que se acabe la vaina Ay, morale, a mí no me lleva Porque no me da la gana Moralito, a mí no me lleva Porque no me da la gana ¡Upa! ¿Qué cultura, qué cultura va a tener Un indio en yumeca como Lorenzo Morales ¿Qué cultura va a tener Si nació en los cardonales? ¿Qué cultura va a tener Si nació en los cardonales? Ahora le mienta a mi mamá Solamente pa' ofender Ahora le mienta a mi mamá Solamente pa' ofender Para que él también se ofenda Ahora le miento la de Para que él también se ofenda Ahora le miento la de Me lleva a él o me lo llevo yo Pa' que se acabe la vaina Me lleva a él o me lo llevo yo Pa' que se acabe la vaina Ay, morale, a mí no me lleva Porque no me da la gana Moralito, a mí no me lleva Porque no me da la gana ¡Hey! Moralito, moralito, se creía Que él a mí, que él a mí me iba a ganar Y cuando me oyó tocar Le cayó la gota fría Y cuando me oyó tocar Le cayó la gota fría Al cabo en la compartía El tiro le salió mal Al cabo en la compartía El tiro le salió mal ¡Oye! ¡Upa! Mi América India El tiro le salió mal El tiro le salió mal El tiro le salió mal Él a mí, que él a mí me iba a ganar Y cuando me oyó